Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola Carlos, quiero hacerte una pregunta con respecto a las marcas. Le estoy dando a mi gato alimento balanceado muy bueno, pero no fabrican alimentos húmedos. Le quiero incorporar sobrecitos o paté, pero tienen que ser de una marca diferente. ¿Esta diferencia de marcas puede ser perjudicial? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que aquí he detectado una pequeña confusión de base. Muchas veces cuando yo os digo que a vuestros gatos hay que cambiarle los alimentos de una forma paulatina, me estoy refiriendo al alimento seco, al balanceado, al cuido, a las croquetitas, al pienso en general. Si le vamos a cambiar la marca con la que le estamos alimentando o el tipo de proteína que le estamos dando a nuestro gato, aunque no cambiemos la marca, siempre tenemos que hacerlo de una forma paulatina. Y esto es porque nuestro gato está muy acostumbrado a comer un tipo de comida muy específica, que siempre es igual, que no cambia durante días y días y días, y puede ser que esos cambios, si son muy abruptos, sí les produzcan diarreas o vómitos en algunos casos. Pero esto que tú me estás planteando no es exactamente lo mismo. Lo que me estás diciendo es que la ración que tú le quieres dar una vez al día, por ejemplo, a tu gato de alimento húmedo, como latita o paté, es de otro tipo de marca. No porque sea distinta marca le va a suponer algún problema a tu gato, porque además las marcas no son siempre de la misma calidad. Hay algunas marcas que tienen distintas gamas, aunque sean muy muy conocidas y muy buenas, y que tienen gamas que son de una calidad un poco inferior y otras que son un poco superior. Por eso siempre lo interesante es leer la etiqueta y saber lo que le vamos a dar a nuestro gato. En cualquier caso, la cantidad de alimento húmedo que tú le vas a dar a tu gato es una cantidad bastante pequeña y que, como te digo, no va a suponer tanto cambio como para llegarle a producir alguna diarrea o algún vómito. En cualquier caso, si estáis haciendo cambios en la alimentación de vuestro gato, me da igual que sean cambios de marca, de tipo de alimento seco, o poniéndole un nuevo alimento húmedo que no ha probado antes, y veis que vuestro compañero felino tiene algún vómito o alguna diarrea, os recomiendo que estéis pendientes. Si eso es solamente un momento puntual y se soluciona al día siguiente, bueno, pues no pasa nada, pero si vemos que nuestro gato al día siguiente continúa teniendo esa sintomatología, tendríamos que llevarlo al veterinario, para que le echasen ahí un vistazo y vieran qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, hay algunas veces que le damos a nuestros gatos alimentos nuevos, a los que son alérgicos, y no lo sabíamos porque nunca se lo habíamos dado. Bueno, pues para evitar complicaciones, siempre es mejor que su veterinario le eche un vistazo y que se asegure que todo está bien y que te pueda ayudar en el caso en el que haya algo que cambiar. En cualquier caso, le des la marca de alimento que tú le des a tu gato, lo importante no es la marca, sino siempre leer la etiqueta, como ya te he explicado en el canal de Mascotas y Familias Felices.